Mira lo que le dicen a tus amigos Y ahora, abre todo el poder de ellos Y nada, puede fallar Ah, y todavía no tiene el error No cabía mal Pero hay otro Cállame Ok Entonces Mata a ella Tendré mi poder completo Ok Viene por ti Ok Pero no obligarse Oro Basta morir ¿Puxt? ¿Rap? Oro ¿Puxt? Pes 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 yo yo sigo yo sigo después yo sigo después no me sé ahhh 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 ahhh